me chuto una de estas pues aquí es para saltar ciertas superficies para clavar la espada mientras estés colgado pulsa para saltar o b para saltar oye venga y nos arrodillamos al rey pasamos después de tres muertes genial que hay algo estamos aquí falange venga pero que si su corazón contrito contrito y humillado sea penitente en el silencio estáis ante lo que queda de gémino oh no os preocupéis por mí el frío es frío es misericordioso pues nos alivia el dolor y nos adormece para llevarnos hacia la muerte puede que el milagro del que hablaban los demás hayan llegado a mí aquí en este férreo sepulcro haciendo que el desamparo dure más y más ha comprometido lugar sirgis vuestra marcha donde lo helado se abraza con lo ardiente en comunión dejadme pediros dejadme pediros el favor de traerme unas gotas de los oleos que una vez salieron de estos olipos helados y acabaron abrazando los rostros de todo piadoso que llegaba a la cima dejadme sentir ese dolor como mi última voluntad antes de que sea demasiado tarde para mí tomad esto has tenido dedal de oro ahora dejad que mi brazo entumecido se convierta en una rama más de este olivo marchito la ausprizar todavía siento la llamada ok mi buen hombre vamos allá toma ya hay desgraciados ahora sí hijos de su maestro no te me sé que es no creo llegar hasta allá verdad no 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 creo y dudo mucho que pueda yo llegar hasta allá ah uy mala mía mala mía venga venga para arriba venga 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 para arriba dios que era eso uy dios que son dos y vamos a ver por aqui por acá vamos a ver por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui e vamos a la hay cosas en serio no puede ser y a ti te mato desde abajo y listo un problema menos hoy dios wow oye aquí hay alguien hola amigo aló supongamos que si está bien ay no que guantino tienen en la verdad hay justo más de mejor fracotirador del mundo no ahora si hijos de su bonita mamushica ah en serio acá no hay nada genial aquí queda otra vez toda la vuelta sé que puedo yo los libero si es que estaban condenados somos leones estos huevones al morir creo que lo bueno es de que tenía espada que hay malo y decir continuando lo justo Ay, hijo de su mister O sea, yo no más pude Ay, hijo de su mister, mister Monster Que bien le dio Déjame recuperar el video tan siquiera O sea, vamos a ser inteligentes Vamos a regresarnos Hasta El punto donde Tenemos lo guardado Lo vamos a guardar ahí Porque no me quiero volver a regresar Volver a morir Y pasar por todo este cal Vario Ok, 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 ok Falta que este me mate Nada más falta que este Este que dejé vivir me mate Venga Guardo Listo, partida guardada Nos vemos hasta el siguiente directo O sea, mañana Espero les haya gustado Como a mí me ha encantado jugarlo Y morir un chingo de veces Flashback Hijo de su... Hijo de su... Oh, reverendísima Miser Ya voliste verga, puto Hijo de su... No, me la puedo creer Temes a la muerte? No, ni... No Joderla Me tomo esto Y... Brinco Ay, joder No, no, no Omae wa... Mou shindeiru NANI Hijo de... El de atrás El de atrás Aaaaaaah Aaaaaaah End of Flashback End of Flashback